Y bueno gente estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en un nuevo gameplay este partida no sé que como podría llamarle gameplay Compartida con amiguitos como sea estamos jugando Overcooked de hace bastantes meses por eso sé que más de medio año Ya que está llegando el año no sé ya tiene bastante tiempo de hecho fue como hype cuando empezamos a jugar nosotros O sea tenemos bastantes ganas y estuvo bastante entretenida Está este video de hecho me ayudaron a editarlo en parte El quien me ayudó a editarlo estaba acá abajo en la descripción por si quieren ir a verlo su canal ahí está Así que pues bueno aquí tienen esta también yo tuve que editarlo en parte pero bueno a ver que tal quedó Espero que les vaya a gustar va a haber creo que segunda parte depende como lo apoyen y así también las ganas que tenga de editar el otro Nos vemos para el próximo video adiós ¡Wah! Yo no tengo mi panda Tengo que ponerme panda de ese de que canta la de Tenemos una cita de quirofán Hola otro tiburón Baby shark Sí no me captan el control de la frente A ver a ver a ver Cuanto que soy el chef número uno profesional y me va a salir el vato ese güero que no sé cómo se llama Y me va a decir que mi conejo está crudo ¡Ese güero! ¡Cordon Ramsey! ¡Cordon Ramsey! ¡Ah ese güero! ¡Ah pero con los niños que están estudiando! ¡Aguanta! ¡Estoy leyendo! ¡Le quitas! ¡Es importante! ¡Ah con los niños es bien buena onda! ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Sí! ¡Con los niños es buena onda porque sabe que están aprendiendo! ¡Ah! ¡Sí! Es como... ¡Zombies pan! ¡Zombies papas! ¡Nuuu! ¡Zombies everywhere! ¡Oh! ¡Qué buen juego de palabras! ¿Quién soy yo? ¡Soy el panda! ¡Soy el panda! ¡Soy el panda! ¡Soy el panda! ¡Corto! 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 ¡Mira! ¡Presiona espacio rápidamente! ¡Yes! ¡EST! ¡DES! Ok! ¡Aong! ¡Con X! ¡Corto! ¡Tototototototototototototot boils! ¡El plata! ¡El plato! ¡Oí! ¡La máquina! ¡Mira! ¡Como Naruto vato! ¡Ctronato! ¡Yo soy la amarilla! Ah de hecho... ¿Quién es el verde? Yo. Dejo esto aquí y agarre esto y corto. Necesitamos, ponlo acá, ponlo acá. Corto, 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 corto. Corto, 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 corto. Corto, 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 corto. Necesitamos... Uno con... Ahí está dejando todo, eh. Necesitamos una de ensalada nada más. Ahí está. Necesitamos una de ensalada con... Necesitamos... Necesitamos esto. Ah, de hecho es lo suficiente, jugarlo con control, no mames. Porque puedes ir en diagonal ¿Ves? Te digo Corto, 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 corto Esta madre fue hecha para jugar con control, la neta Sí, ¿verdad? Pobre teclado con el... ¡Con teclado! ¡Hay ratón! Yo he jugado anteriormente con teclado Y ya me di cuenta de la gran diferencia Es como cuando pasa a los... ¿Cómo se llama? A los 120 FPS Ah, ¿qué es? ¡Hala, what?! Ok, ya lo entendí Ya, 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 está bien, está bien, está bien Chepcito Chepcito Gracias por estar en el stream, Diego Gracias por su paciencia ¿Con qué lanzas este...? ¿Eh? ¿Con qué? Con... Ah, lo l... Con... Ah, espera. Creo que era con... Dejando presionado X. ¿Cómo hacer? ¿Chasami? ¿What? ¿Chasami? Ah, es cierto. Tú puedes lanzar las cosas. Controles. Sí, con... Dejas presionado X y te saca la... ¿Lanzar? ¿Con control? Corto, 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 corto. Corten, corten ese atún. ¿Sí va ahí, no? ¿O dónde va? Corto, 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 corto. ¡Ay, no sé qué hacer! Tú corta, tú. Pero... Tú solo corta y déjalo ahí. Tú solo corta, sí. Ah, bueno, ahí en el piso. ¿Dónde debería ir? Yo de... Te la armaría de a pedo, pero estaba igual a hierro. Pero no, no, te pongo aquí, ¿no? No, no le decías cortarlo. ¿Ya lo corté? No, no lo cortaste. ¿Entonces ponen un plato? Bueno. ¡Ah! Está cortado, le digo. ¡Se te cayó! ¡No! Está cochino, tíralo. Corto, 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 corto. Yo recuerdo la comida, no sé lo que pasa. Ustedes lo ven dejándola. Un plato. Pongo. Corto, 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 corto. Pero de hecho, o sea, por ejemplo, puedes agarrar el plato, gato. Y yo con el plato lo... Lo agarras igual. Sí, mira. Corto, 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 corto. Agarra el plato. Ahí hay camarón, ahí camarón, ahí camarón. No, lo aventé. Corto. Deja ahí el camarón y va por el plato. Deja ahí el... ¡Oh! ¡Pues lo mismo! O sea, lo pongo aquí, lo pongo el plato, lo pongo acá. ¡No, no, no te pierdas tiempo! ¡Ah! 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 ¿Y así lo pongo, no? ¿Y acá? Vale, 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 vale. Otra vez, practícalo así, porque... Pero agarra el plato y lo pongo acá. ¿What? ¿No puedo agarrar el plato? Es que no hay plato, pero bueno. Ah, ok, ok, ok. Vale, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Aguanta, ya me estorban, me estorban, me estorban. ¡Ah, la madre! ¿Qué? Perdón, Silver. Corto, corto, corto. ¡Ah! ¡Es que me empujan! Sí. Sí. Ya nos quemos varias veces así. Pero no entregues órdenes que no piden en su... ¡Ah! Pensé que sí. En la parte de arriba. Ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Pensé que era entregar a lo güey. No, no, no. Ok, pues lo pongo aquí, ¿no? O sea, ya pidieron una, ¿no? ¿Sí? Sí, arriba a la izquierda está en la orden. ¿Lo entrego? Es más, uno estaría mejor que nos coordinemos para entregar el otro que las haga, ¿sabes? Para más rápido. Sí, estamos haciendo... ¿Quién es el tiburón? Sí, el Team B me está haciendo bolas aquí. ¿Yo? Sí, estás haciendo lo mismo que yo. Y luego lo entregas. Yo, 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 yo hago el atún. Yo nada más lo corto. O sea, es que ahí hubiera yo entregado, agarrado el plato y... Ok. Roserías. Roserías. Ah, no me dejó. Lanzar, coger, soltar. Uy, coger. ¿Coger? Tomar con la mano. We are fornicating. Digo, ¿qué? ¿Qué? De esta madre. Ah, ok. Que alguien corte, que alguien ponga el arroz y que alguien ponga... ¿Qué? Yo corto. Yo, ah, bueno, yo pongo el arroz. Yo pongo las algas. No, tú pones el arroz, Enzo, tú pones el arroz. ¿Y yo cómo pongo el arroz? Mira, aquí... Pero agua, es que no se te cae y me mata. ¡Se quema! Ah, bueno. Ahí está. Ok, ¿dónde lo pongo? Acá. Acá, 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 Enzo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El azul, el azul, el azul. ¿Aquí? Ah. Ok, ok, ok. ¡Se me quema! ¡Se me quema! No, 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 no. Ok, ok. Vale, vale, vale. Y sigue poniendo arroz. Voy un arroz. ¡Quítese! Oh, agarrarra el arroz. ¿No hay que lavar atrás, ¿se va? No, aún no. No le pasaba esa. Ya agarras el plato y ya. Ah, ok, en el plato. Ocupo dos arroces, amiguitos. ¿Un arroz ya está? Acá, por ahí, por ahí, en esa. ¿Aquí? En ese, en ese. Se me olvidan los controles de esta cosa. Arroz, arroz, ya está un arroz, ya está un arroz. ¿Quién quiere un arroz? Ah, mira, dejadlo, no lo mueva. Ok, ¿no lo mueva? Sería bien que yo agarrara un plato y se los pusiera al lado, ¿sabes? Pero bueno, ustedes lo agarran y ya, ok. Es arroz se está quemando. Ok, quítate, quítate, quítate. Este arroz ya se cogió. ¿De dónde es esa frase? Ya, pero sí la dicen mucho. ¿Aquí con arroz? Ahí está, ahí está, ahí hay dos arroces, hay dos arroces, hay dos arroces. Acuérdense que pueden correr, como Naruto, vato. Pero yo no sé correr. Ah, es que lo que pasa es que ella lo tiene configurado con, no, no, no. Ella lo tiene configurado con al I. ¿Ese es una calabaza ese rey? No, bueno, voy a... ¿Ese es una zanahoria? Ah, chinga. ¿What? Ah, se me creyó el huevo. ¿Qué? No puedo creer, se me creyó tan bien que me va, ¿eh? Quién sabe por qué se me creyó. Ah. ¡Suscríbete!